¡Suscríbete al canal! Escuchame amigo, cuando vengo tejo loca No pueden hacerme nada, hasta boba yo dejo loca Para demostrarte que este no es Harry Potter Eres solo en Ron Willy, tiene la varita rota Vida a mi hermano, cuando vengo se contento Así que escuchame broda, porque te voy a asustar La verdad que por a mi vos solo sos una mujer Ahí dices, hi, después de esta batalla te vas a esconder Woh 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 W No compito, pero este tipo queda muy chiquito Porque yo no soy Harry Potter, vos o Rodrigo Noya en el programa agrandadito El cortar con los lentes es algo básico Si nos dos lo tenemos, es algo necesario A lo mejor yo lo dejo para otro momento porque estamos en Rosario Pero te juro que si vamos a otra parte te reviento en un escenario ¡Tiempo! ¡Ey! ¿Escuchad? ¡Oh! 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 Me estoy matando con los surdos giros derechos Vos no respetás, tampoco es tus derechos A ver si me entendés con los hechos Si vos escucharías un tangán yo te clavaría la air un flag en el pecho Solo los reales lo entenderán Y a lo mejor lo que escuchan es el Bhutanclan Lo que pasa es que no la vas a cantar Yo te hablo de Bhutanclan y vos solo pensás en el under, que es clan Rappero que tu moro es un fan A lo mejor no lo entendés Mi suitalo ya te rompe ¡Ey! Te está matando y después te va sacando De nuevo veinte veces en tu compre En tu compre pero sabes que yo no jodo Si esto bobo la verdad yo ya me salto el protocolo Para demostrarte que yo avanzo todo por tu colo Habla de clan y si viene mi clan te cagás todo Escuchame broda cuando vengo y te conecto fluidez Hablas que los dos tenemos lentes, tenés razón Eso lo entiendo, tenés razón, ¿ves? La versión barata de Harry Potter y vos la de anime Escuchame broda cuando vengo y te conecto Para demostrarte que te hago daño Para demostrarte que vos solo sos un carasco Así que yo vengo y te encajo No pueden hacer... ¡SIEMPO! Tenía una respuesta y no salió Jurado, la respuesta es 3, 2, 1 ¡PASA DRU! ¡PASA DRU! ¡PASA DRU! PASA DRU!